hola hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea amigas amigos pues hoy les traigo estos gráficos este pues esperando que les gusten por ejemplo eso que están viendo allí no vienen completos más sin embargo se me ocurrió como para una esquinera para unas flores este igual en una esquina nada más algunas vienen las puntas por ejemplo esa esa se me ocurre como para poner en una esquina igual y este y hacer una greca como esa que se ve allí y pues poder completar así no tengo los gráficos completos por ejemplo esa y el que sigue no tengo gráficos solamente los pongo aquí porque me han gustado como se ven bonitos esa posee tal cual muchos de estos van a encontrar en mi página de facebook punto de cruz y ganchillo andrea andrea está en minúsculas y entre asteriscos ahí los van a encontrar este eso pues no es gráfico pero me gustó como para transferirlo a un gráfico esos también los van a encontrar ahí donde les digo son muy bonitos estos gráficos de ese no lo podía encontrar mejor este pues así como se ve se ve muy bien pues este yo espero que les gusten si estos gráficos te han gustado ayúdame con un dedito arriba que ya ven que eso ayuda mucho a un creador de contenido bueno amigas pues yo espero que les gusten mis gráficos que los encontré así como se encuentran los pongo aquí esperando que les guste les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ay